Ubicado en las murallas de Segovia, España, se encuentra el convento de Santa Cruz la Real, el primer monasterio dominico construido en el año 1218. Sin embargo, al ser la sede universitaria del Instituto Empresa, se convierte en una experiencia moderna con un telón de fondo medieval. Es un valor añadido muy grande, ofrece a los estudiantes una posibilidad de inmersión en una cultura diferente. La mayoría de ellos vienen de fuera y esta es una ciudad pequeña, un campus pequeño pero que ofrece una posibilidad de inmersión en un marco histórico que es incomparable. La construcción histórica cuenta con una mezcla de elementos iconográficos similares a las iglesias mexicanas como Puebla y Oaxaca, símbolos mesiánicos y escenas políticas que simbolizan la protección de los reyes católicos Isabel y Fernando, que se reflejan en diversos espacios de piedra. Aún así, el edificio es un contraste drástico con la tecnología que se utiliza en las distintas aulas, talleres que componen el campus de la Universidad del Instituto Empresa.